Hola, ¿cómo están? Soy César Aldama y les traigo el resumen semanal del Ángel Metropolitano. El tema sin duda es el regreso a la denominada nueva normalidad, que va a iniciar paulatinamente a partir ya de la próxima semana en al menos 269 municipios sin contagios en 15 estados donde se podrán reanudar las actividades con medidas de prevención. Cabe mencionar que la industria minera, la automotriz y de la construcción pasan a ser consideradas como esenciales y van a regresar ya a la actividad. Se establece un semáforo de monitoreo de la epidemia y hay que destacar que las escuelas solo regresarán si está completamente en verde. En la capital, que es el sitio con más contagios, se prevé que el primero de junio vuelvan las actividades primarias como logística, manufactura, agricultura, las escuelas hasta agosto de educación básica y universidades en septiembre, igual que gimnasios y bares. Si todo va bien al inicio de junio, para el día 15, con medidas de protección y sana distancia, empezarían a reabrir cines, restaurantes, centros comerciales, deportes sin público y también las iglesias por si a usted ya le anda por ir a misa. No deje de cuidarse hasta que haya vacuna. Aún no se supera lo más álgido de la pandemia y ya empiezan polémicas como esta. En entrevista a Bloomberg, el gerente general del gigante farmacéutico Sanofi, Paul Hudson, declaró que Estados Unidos sería el primer país en recibir las vacunas contra el COVID porque fue el primero en financiar su desarrollo. Sanofi debe estar ya muy avanzado en el desarrollo de la vacuna porque ahí mismo Hudson dijo que Europa se estaba quedando atrás por falta de inversión. ¿Qué tal? Hablando de nueva normalidad, la empresa Macro Robotics creó un brazo robótico que es capaz de servir hasta 600 cervezas sin necesidad de barman, meseros ni contacto humano. Hay un detalle y con esta situación económica pues a lo mejor se nos complica. Este robot está instalado en el bar La Gitana Loca en Sevilla, España, pero eso sí es una opción por si usted ha acumulado sed de la mala. Temas a seguir para los próximos días. La inquietud y las críticas por el avance simultáneo del pico de la epidemia y el regreso a las actividades en diferentes partes del país, los planes de sanitización y los nuevos negocios para la nueva normalidad. Quiere más información ángelmetropolitano.com.mx. Buen fin de semana.